El Hockey Five, o 5 contra 5, es un juego de mucha dinámica. Es un juego que me parece muy interesante para aplicar en menores porque tiene contacto con la pelota constante. Es muy intenso el hecho de que la pelota nunca se va de la cancha, hace que estés todo el tiempo pendiente del juego. Estar 100% atenta. La cancha es reducida, pero muy amplia. Esta contradicción no mantiene las dimensiones de la cancha entera, sino que es de área a área, teniendo en cuenta una cancha de 11 muy grande en comparación a los jugadores que se juegan, porque se juega de 4 contra 4 y arquera. Juega con tablas detrás del arco y al costado. La pelota generalmente no sale nunca, salvo que se vaya por afuera en alto. En el Hockey Five el gol vale de todos lados, así que las arqueras tienen que estar muy atentas de todos los aspectos. Es jugar un poquitito de libero, pero al mismo tiempo sin olvidarse que en cualquier momento pueden sacarte una barrida, un push, una pegada de cualquier lado y puede terminar en gol. Así que concentración a full y unos reflejos impresionantes. Juego muy dinámico. Contiene mucho de lo que es la pegada al arco, de derecho y de revés, todo lo defensivo. Y está bueno como paso metodológico porque no tiene correr corto. Entonces no hay que hacer tanto hincapié en la defensa de piernas. Cambia muchísimo el sistema, cambia muchísimo la manera de atajar. Tenés que ser mucho más reactiva. No importa tanto la altura porque la realidad es que tenés que tener mucho reflejo. Si bien tiene un condicionante físico muy grande, no es solo físico. Y me parece que todas las técnicas que se aplican en el Hockey Five se aplican a posteriori en el Hockey de Once. Entonces sí me parece pedagógicamente y metodológicamente un buen paso previo al Hockey de Once. Gracias por ver el video.